hola amigos bienvenidos a este día vamos a ver cómo agregar configuración al menú de inicio me refiero a lo que sale cuando hacemos clic quiero del ratón sobre inicio aquí está el botón de apagado para tenerlo aquí al lado de esta forma estaría bastante accesible lo que hay que hacer es ir a inicio a donde estábamos clic derecho del ratón va a aparecer configuración de inicio ahora clic izquierdo del ratón nos vamos a dirigir a carpetas de izquierdo activamos el interruptor de configuración si quieren tener por ejemplo el explorador archivo alguna carpeta documento descarga música imágenes o vídeo yo en mi caso voy a poner también explorador archivo y la descarga ya podemos cerrar ahora cuando vayamos a inicio entendemos que aquí el botón de configuración y los dos que hemos puesto además esto es todo un tutorial bastante fácil que tengan un buen día chao chao